Visitar una sucursal de R. Torres es una experiencia incomparable. Aquí descubrirás muebles exclusivos que no encontrarás en ningún otro lugar de México. Nuestros diseños de lujo y comodidad total están pensados para transformar tu hogar en un refugio perfecto para disfrutar con tu familia y recibir a tus visitas. Nuestras asesoras, con años de experiencia, están dedicadas a hacer de tu hogar un espacio único. Ven y conoce nuestras salas. Te ofrecerán una nueva visión de lo que realmente es la elegancia. Nuestros comedores están hechos para crear momentos memorables en cada cena y podemos convertir tu recámara en el lugar más acogedor y especial de tu hogar. En R. Torres no solo estás eligiendo muebles, estás eligiendo cambiar tu vida. Con dos exclusivas sucursales en Calzada del Valle, te damos la oportunidad de encontrar lo que realmente buscas y mereces. Ven a vivir la diferencia.